Estás enamorada Tu amor es silencio No conmigo y no conmigo Parece que este tiempo es silencio Si es amor, si es amor Y ahora, no puedo llorar ni más Pero no puedo darle al amor All I have is not enough But someone else has one year Mirate, estás enamorada Innamorada Love me, my only heart And don't you last over your heart Mirate, estás enamorada Innamorada 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 Some things you don't have to say Somehow you communicate It's a deep night secret Innamorada Love me, my only heart And don't you last over your heart Your love is still enamorada Innamorada 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 You're innamorada Innamorada Estás enamorada Innamorada 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 Innamorada